Hola amigos, sean bienvenidos. El día de hoy estaremos conociendo de cerca a un perro muy famoso por sobresalir en la casa y moverse por cualquier tipo de terreno para buscar la presa. Les encanta nadar y además son muy dóciles. Conoceremos también sobre sus características, esperanza de vida y algunos detalles que de seguro te van a gustar. Descubre 9 cosas que debes saber sobre el Bisla. Ahora sí, comencemos. La pregunta de esta semana es la siguiente. Presta mucha atención ya que la respuesta estará apareciendo en el video. Si respondes correctamente, estará siendo saludado en el video de razas de perros el día viernes. Número 9. Su historia. Es una raza originaria de Hungría y también son conocidos con el nombre de Braco húngaro de pelo corto. Sus inicios se encuentran en la época medieval donde los señores y nobles húngaros perfeccionaron a estos perros aportándole un excelente olfato, una aguda inteligencia y una rapidez decidida. Además se logró algo muy importante, que no se cansaran mientras los dueños cabalgaban a caballo. Se convirtió en el perro favorito de la nobleza húngara porque fue preparado para la caza de conejos y liebres, uno de los deportes y juegos más populares de aquel entonces. El perro podía moverse como si nada por casi cualquier zona e incluso podía recuperar la presa si esta caía o estaba dentro del agua. Durante la segunda guerra mundial, el reino de Hungría se unió a la Alemania nazi y tras el fallido intento de invasión a la Unión Soviética, estos remontaron y ocuparon Hungría. Durante este tiempo, los perros estuvieron a punto de desaparecer y solo lograron sobrevivir gracias a algunos ejemplares que fueron llevados a Estados Unidos y otras zonas donde pudieron florecer. En la actualidad ocupan el puesto 35 entre las razas más populares según el American Kennel Club. Puesto número 8. Sus características. Los machos miden entre 56 y 64 centímetros y las hembras entre 51 y 63 centímetros. El peso en machos es de 20 a 29 kilogramos y en hembras entre 18 a 25 kilogramos. Se puede decir que es un perro muy elegante y estilizado, que con un tamaño mediano sobresale en velocidad. Su cuerpo es más largo que alto y su cabeza es bien proporcionada. Las orejas son semilargas y tienen forma de V, mientras que su cuello es medianamente musculoso y largo. La cola presenta una inserción relativamente baja, es moderadamente fuerte y muestra un adelgazamiento hacia la punta. El pelaje es liso y la longitud de la capa es pequeña. Los colores permitidos son dorado óxido, rojo dorado o amarillo arena, fuerte o claro. Número 7. Su salud. El bisla es un perro muy saludable que requiere de las visitas periódicas al veterinario que un dueño responsable debe ofrecer, preferiblemente dos veces al año como mínimo. Además de buenos cuidados, alimentación y una vida plena en compañía de los suyos. A pesar de gozar de una robusta salud, siempre es importante tener en cuenta las enfermedades más comunes en esta raza, como la displasia de cadera, problemas en la tiroides y algunos problemas oculares. El cáncer, la epilepsia o algunas infecciones de oído ocurren en menor medida, pero siempre es bueno prestarle atención. Su esperanza de vida es muy alta y ronda los 12 a 15 años de edad. Número 6. Excelentes perros de compañía. Estos perros son fantásticos animales de compañía por un sinfín de razones. La primera de ellas es que son muy cariñosos y le gusta compartir y ser parte de las actividades que se realizan en familia. Además, tiene un gran sentido de pertenencia, que muestra haciendo cosas que agraden a sus dueños. También se lleva muy bien con los niños, ya que les encantan los juegos y las actividades donde pueden correr, perseguir o estar en su compañía. Esto los hace ideales para los más pequeños de la casa porque siempre tendrán a un compañero con quien pasar el rato. También toleran vivir con otros perros y otras mascotas y no te van a presentar problemas de territorialidad, por lo que es un perro óptimo para convivir en casi cualquier tipo de familia y con distintas compañías. Si te está gustando este video, nos sería de mucha ayuda que le des like, para que YouTube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Número 5. Un perro con mucha energía. El Bisla es un perro muy enérgico que antes de ser mascota es un perro hecho para el trabajo. Y esto era lo que se buscaba en sus inicios, que pudieran recorrer largas extensiones de tierra y estar activo durante horas sin estar muy cansado o que esto les afectara. Es por ello que no es un perro recomendado para familias sedentarias, que pasan mucho tiempo en la casa y que no tienen el tiempo o las ganas de salir a caminar o hacer ejercicios. Se recomienda que tengan salidas que duren por lo menos una hora al día, donde puedan olfatear, correr y jugar. También es importante llenarlo de juguetes y actividades que pongan a prueba sus destrezas, tanto físicas como mentales. Número 4. Te perseguirán por todos lados. Llegando hasta aquí, es seguro que te haya quedado claro que no se trata de un perro faldero. Sin embargo, sí tienden a perseguirte por todos lados. Te acompañarán al baño, a la cocina y a cualquier otro lugar que puedan hacerlo, ya que además de crear una conexión devota con el dueño, son también muy dependientes en algunas ocasiones. Esto se debe en parte a que son de las razas más propensas a sufrir de ansiedad por separación, un problema que afecta al 14% de los perros y que lleva a los animales incluso a sufrir si pierden de vista a sus dueños. Es un animal que no se recomienda que pase mucho tiempo a solas, ya que aunque son independientes, no se logra esto a la hora del afecto. Un bisla que pase mucho tiempo a solas, creará comportamientos destructivos y drenará toda su energía mordiendo o rompiendo cosas. Número 3. Perros fáciles de entrenar. La socialización de un bisla se puede lograr de manera rápida siempre y cuando se use el refuerzo positivo y los premios. Esto te hará también sentir muy a gusto al ver que los avances no tardarán mucho. Son perros muy inteligentes que logran una gran concentración a la hora de trabajo y en cuanto a la obediencia tampoco dejan un sabor amargo, ya que ocupan una buena posición a la hora de ser socializados. Por ejemplo, en el ranking de Stanley Coren, que mide la inteligencia de los perros basado en la capacidad que tienen estos para aprender órdenes, ocupan el puesto 25, destacando como un perro de trabajo excelente que responde a la primera orden sobre el 85% de las veces. Tiene un aprendizaje de órdenes sencillas entre 5 y 15 repeticiones del ejercicio y recuerdan con facilidad pero mejoran con la práctica. Puesto número 2. Son excelentes perros de caza. Es un perro que sobresale en la caza por su gran olfato, rapidez y la posibilidad que tiene de moverse por cualquier terreno. Son muy buenos para encontrar liebres y conejos. También fueron usados para la cetrería y la halconería cuando no existían o eran del dominio de pocos las armas de fuego. También son muy buenos nadadores, lo que les permite recuperar la presa en casi cualquier lado. Es un perro dispuesto a agradar, por lo que siempre darán lo mejor de sí en cada trabajo que su dueño le asigne. También pueden sobresalir en otros trabajos por su temperamento dócil. Y por último, datos extras sobre esta raza. Es un perro que le tiene mucho miedo a los truenos, esto porque no soportan los ruidos muy altos. No se recomienda que llevan en apartamentos, salvo que la persona pueda dedicarle el tiempo suficiente en ejercicios y juegos. Este animal es considerado el perro nacional de Hungría. Los saludos de esta semana van para Como ves, el Bisla es un excelente perro de compañía, pero muy trabajador, que solo te pedirá ejercicios, juegos y que le permita ser parte de las actividades que realice la familia. Cuéntanos qué opinas en los comentarios sobre esta raza. Siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.